Capítulo 7 El camino que nos espera Vamos a continuar con esta historia Madre mía que nos quedamos donde la rata, loco Vale Entra tu mes A como teníamos esto, vale Era con los rayitos Y podemos correr ya, antes de que salga Venga, antes de que salga Que dura el rayo Vale, vale, vale Susto, susto, eh, susto, susto Vale, eso por un lado Venga, correr, 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 correr Vale, pasamos por aquí Vamos, 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 vamos Vení las ratillas Totalmente en serio, venga, vamos Llegamos, llegamos Seguro que quieres entrar más rápido Ahora se empieza a llover Vamos O sea que nos está cayendo Nada secretito, eh No me dejan nada por ahí, ¿no? Bueno, seguro que hago un secreto por ahí Vamos, vamos Agachados Claro que sí Vale, por aquí Vale, por aquí hemos ¡Holo! Ostras, que me caigo, ¿sabes? Ojo Espera Eso no va a venir bien en un futuro Nada más, ¿no? Venga, pues el tirón Sigamos Encontrar la manera De cruzar este sitio Nada por aquí Nada por allá Venga, ok, a ver Venga, vete para allá Madre mía Atrás, todas para atrás Todas para atrás Está más buena Son lo tuyo, ¿no? Qué cachondo Si será rato Son lo tuyo Eh, no teníamos la onda ¿Verdad? A ver, ahora Ahí lanzamos Vale, sí Sí, sí, tenemos la onda Ok, ok, tenemos todo Tenemos todo Vale, vamos a ver ¿Qué ocurre por aquí? Poca cosa Por aquí no se puede Con lo cual Hay que ir con la entorcha Para allá Lo sé, crack Pero me lo has dicho Cuando ya la he cogido Lo voy a saber Un poquito antes también Y vamos a mover Y vamos a mover eso ¿Verdad? Verdad Voy a necesitar a Meli Para empujarlo Vale O sea Que tenemos que traer a Meli Y ¿Cómo hago que Meli pase? Vale 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 Vale, vale Tríncalo Tríncalo Ahora necesito que Meli venga ¿Cómo viene Meli para acá? Vamos a llevarlo por el final Ahora es cuando vienes Vale, venga Ven aquí Que tenemos que empujar Venga Calla y empuja Tira ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí lo tenemos Venga Vamos Por cierto Tu hormona está como desaparecido ¿No? Espera 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 Venga Dale caña Dale caña A la rativiris Rativiris Ok Ok Pero bueno Si hay patas por ahí ¿Qué tengo que hacer ahora en la vida? ¿Qué tengo que hacer ahora en la vida? A ver si yo bajo Estoy metiendo la vida en tus manos ¿Ven? Todo en un día Tiene trabajo Milady Cuando sea listo Venga Dale caña ¿Puedes cuidarlo? ¿De acuerdo? ¿Ven? Tranquilidad y buenos alimentos ¿Puedo subir por aquí? A ver, calma Calma y buenos alimentos Quiero que podé subir allí arriba A ver, esto por aquí Se me abre pastillito, ¿no? Vale Y se supone que por aquí sí que puedo subir Vale, por aquí Por aquí sí Esa es la buena, esa es la buena Vamos a hacer carcosillas Vamos que tenemos el pool de casi hecho Vamos a poder pasar aquí por todos lados Bueno, no pueden subir Por aquí tampoco Bueno, vamos empujando Vale, vamos a ver Padre mía, niño Pues no van a hacer aquí Eh, eh, eh Tira para adelante, tira para adelante Que gira la cámara A ver tampoco Para que tenga más arriba Seguro que hay algo Sí, por aquí Hay chiquitito Ven un poquito más Ahí estamos Vale, vamos a ver Mira, abrimos el arcón Perfecto Ya podemos construir otra cosa más Ahora sí me deja subir Anda que... Venga, vale Simplemente tenía que desbloquearla Ya nos deja subir aquí Madre mía La turpa que me has dado Venga, vamos Entonces vamos a empujar esto Para que puedan venir los chavales Venga, empuja, empuja, empuja Vamos, vamos, vamos Vale, duro Vale, duro Ahora sí, hombre Ahora sí El igual que a tenor Ahora sí Ya tú directamente le das Espera, espera Espera, espera Venga, sí Mucho más acudir Anda, dale a la ruletilla Vale Vale Ok, ok, ok Vale, trincamos por aquí Palito Trincamos a Antoncha Venga Fuera ratillas Venga ratillas Vamos, vamos, vamos Vamos Fuera de aquí Fuera de aquí Out, out Venga, ya la para arriba Vamos, de una Vale, lo tenemos Ahora tendré que ir por aquí Con pocosillas Y tenemos que empujar a la rata Para que desaparezcan Sin más ¿Y puedo abrir la puerta A esta secreta Así en plan desde aquí? No, no, tampoco No hay nada secreto Así que continuemos Vale Ahora yo lo que tengo que hacer es Arrinconarlas allí Vale Todas al pasillo Ok Ella suelta ¿Puedo saltar por aquí o no? No, no puedo saltar Venga 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 Vamos Vamos Tenemos que volver Tenemos que volver A ver Venga Lo supo aquí Daría igual por la que por la Pues para que llego Vale, a ver Están todas las ratillas Así Y hay que tirarlas al follo ¡Ole! Vale, bajo por aquí No, 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 no Pero por qué eres tan senultrio Sube para arriba Se me está atragantando esto Vale, pues una vez tenemos a todas las ratas Ya acorraladas y demás Tenemos todo abierto La cosa es Que yo tengo que empujar eso Para allá Para que salgan ahí Y de ahí ya Las tiras Venga Necesito un palitroque para eso, ¿verdad? Vale, tengo que volver a subir Vale, 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 vale Subimos por aquí Subimos por allá Las tenemos todas acorraladas para tirarlas al follo Y ahora yo ya Venga, vamos Venga, las arrinconamos ahí al pasillo ese Y ahora ella Suelta ese fuego ¡Hala! ¡No, no, no! ¡Luzle los dragones! ¡Fue! ¡Venga, vuelve, maldito! ¡Retriez antes de irme a mí! Y era todas para abajo, ¿no? ¡Hala! Todas a la mujer ¡Vamos! Échale el fuego por encima Van a flipar Ya te digo ¡Venga! ¡Venga! Vamos a secaros Al fuego calentito ¡Sí! ¡Vamos al fuego y se acerquen! ¡Es enorme! ¡Tenemos tiempo para explorar mañana! ¡Esto es nuestro hogar ahora! En un momento la que ha liado con la rata, niño Que si para arriba Que si para abajo Que si para izquierda Que si para la derecha ¡Madre mía! Capítulo 8 Nuestro hogar ¡Vamos! Que si para arriba ¡O.B.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.E. - ¡Vale! A investigar el castillo Vamos Usa eh para dormir Espera crack era un momento Déjame investigar las cosas de investigar Que luego se nos tuercen las cosas Se nos tuercen las cosas muchacho Y no hay vuelta atrás Por ejemplo esto Vale crack ya voy dame un segundito Puedo hacer bolsa de munición o el zurrón El tiempo de disparo El tiempo de disparo no me podía venir nada más Y luego Sin utilizar En la bolsa de munición Venga vamos a darle aquí a la munición Claro que si la vida un poquito más fácil Venga vamos a echar un vistacío por aquí Destronada Venga ahora ya Lástima preparar Oh no espera todavía no Ojo Porque por las plantitas Ya las cortarás hombre Tengas prisa Si vos van a enmaldir las ratas y a ver que haces Suelos peores he visto yo Que han reventado Venga ahora si Sí, las cosas que hemos encontrado Esto va a impedirnos de perderlos en toda la maldita A ver que pasa crack ¿Dónde me llevas? ¿Qué has visto? No, no Mucho Estoy en la brinca de completar el gran trabajo Y tú Puedes ayudarme Oh, sí, sí ¿Qué tenemos que hacer? Amicia Necesito el papel de la mesa de la izquierda Eh, bien ¿Y yo? ¿Qué puedo hacer? Necesitamos la luz para el último paso Hugo, vay a tomar una estrella ¿Puedo hacerlo? Ok ¿Y el vial que quieres? Te ha dicho a la mesa de la izquierda Yo me voy a la derecha Porque así soy yo Hugo, tú eres mejor que yo Vete a buscar el vial también A ver, en la mesa de la izquierda A ver, en la mesa de la izquierda Es el vial que ya ha trincado, ¿sabes? Ah, no está aquí Vale Venga, coge el vial Oh, eso debe ser El otro guardia Eso lo vamos a dar ahora, bandida Aquí lo tienes ¿Qué más quieres, crack? Concentrante la luz Es justo detrás de mí Voy a hacerlo Qué gran trabajo ¿Puedo comerlo? Es el elixir que iluminará tu camino Un becón para el bebé de la maquila Se vino a mí durante la noche Venga, trincamos Otro frasquito Cosas raras para el chavalito Venga, termina tu gran obra Crack Wow, colega, ¿qué haces? No queremos explotar, ¿sabes? No importa, Lucas Quizás nosotros Deberíamos que te deshacer, ¿verdad, Hugo? Bien hecho, Lucas Tú eres un guerrero Amicia Amicia, ven Estoy venido Hala, sigue practicando, crack Ya nos avisa cuando se vaya a convertir en un niño rata Otra vez para Hugo Para arriba, Hugo Tire para abajo Hugo, para abajo Vamos Hugo Tire para abajo ¿Y su hermano? ¿Por qué no? ¿Por qué no? This castle must have been empty for centuries Wow Come on, Amicia Let's both do it Oh hijo, nos grites mucho, vale, vale crack, tira para allá, que ha pasado, que ha pasado muchacha, que ha pasado Amicia, mira Ya voy, ya voy Hugo Bueno pues a ver Que simbolo Venga, vamos para abajo Vale, pues uno tiene que ir a rescatar a su hermana, a su hermano, perdón Nosotros estamos aquí con Hugo que ha investigado todo el castillo por nosotros Directamente, simplemente A ver, que simbolos son Pam, 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 vale Y que árbol dice que has visto, crack Ojo, cuida mariposas Venga, vuelve Amicia Madre mía, como tiene la cara el niño Ya ves como está, loco Listen, we are going to find a way to cure you And there's Lucas and Melly now, you know Lucas, come see the butterflies Looks like someone's having a good time It's getting bigger It's getting bigger Yes The macula is spreading through his blood The books say there are several thresholds in the process And at each threshold And at each threshold The carrier may be lost How much time do we have? Very little Hugo is nearing the first threshold My master and your mother were trying to slow the process down But how? What were they doing? They were working on a very complex elixir That would allow him time to prepare And do you know how to do it? I don't have their knowledge But their work was inspired by a forbidden book The Sanguinis Itinera So perhaps with the book I'm afraid not The Sanguinis Itinera is dangerous It is sealed together with other works In the university basement Just getting there would be near impossible Suicidal even Normally, yes But if we take advantage of the current chaos We might have a chance I know the place It's in town not far from where they keep my brother If you're ready to take that risk I can help you get in Thank you Right I'll get my belongings together Meet me inside when you want to leave In that case You'll need some equipment I'll get it ready Hugo I'm really sorry I'm really sorry I'm sorry I'll stay with Lucas Good I'll be back soon I'll be back soon Father Mother You'll always be here What a beautiful You'll always be here With us Very good Vale Pues de acuerdo Bueno Pues vamos a coger lo que necesitamos Hablamos con quien tengamos que hablar Porque nos vamos a ir de aquí Al país del nunca Jamás Ni tan mal Vale ¿Puedo hacer algo más? No ¿Qué me falta? Para las cuerdas El zurrón Bolsillo A ver Muchas gotas Cuero Vale Y muchas cosas Vale Perfecto Pues nada Seguimos acumulando Ok Entendido Hay que buscar Rosas Pues busquemos rosas Rosas, clavales, rojas, azules, amarillas, verdes Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras Ok ¿Qué tal para? Bueno Hemos llegado aquí Al capítulo 9 A la sombra de las murallas El cual vamos a comenzar En el episodio siguiente Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós